Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, más o menos a estas horas está entrando la primavera aquí en España, a las 5 y 15 minutos de la tarde, bueno, es cuando estoy grabando el vídeo. Aquí como veis, estamos en una primavera un poco inusual, por llamarlo de alguna manera. Al margen de que, bueno, mucha gente se pregunta por qué este año no es la primavera, no empieza el 21 de marzo, bueno, la primavera, ya digo, según el reloj de las luces que vemos en el cielo, por llamarlo de alguna manera, la primavera puede entrar el 19, el 20 o el 21 de marzo. Al igual que las otras estaciones, también varían más o menos, digamos, más o menos en esos días, aunque en otros meses, por supuesto, ya sabéis, cada tres meses. Ya digo que esta primavera es inusual, como otras muchas primaveras han sido, digamos, inusuales o algo especiales, o ya sabéis, por decirlo de alguna manera. Una de las primaveras más importantes, más recordadas en muchos aspectos de nuestra historia es la primavera del 68, que dio, digamos, origen, digamos, a esa generación del 68, que hoy exactamente cumple 50 años. Y al igual que vemos, bueno, que la situación climática de esta primavera, pues aquí veis que ha dejado los rastros de los desbordes de los ríos, arroyos, pantanos y demás, pues aquella primavera quizá también dejó, digamos, un rastro, un rastro que ha quedado impregnado, digamos, en la evolución de la sociedad hasta nuestros días. Y bueno, supongo que lo que tenga que evolucionar. Aquella, digamos, generación del 68 nació, como Macapeta, que nació justo, bueno, aunque hoy empieza la primavera, Macapeta nació justo en el momento en que acababa la primavera y empezaba el verano, aquel año, el 21 de junio. Ya digo, la generación del 68, digamos que creció y se amamantó, digamos, de unos ideales, digamos, de libertad muy distintos a los que había habido hasta aquellas fechas. Unas fechas en las que quizá el totalitarismo, a muchos niveles, era el que reinaba, digamos, en la sociedad y en las verdades que lo gobernaban. Una época convulsa en muchos lugares del mundo, quizá, digamos, que muy parecida en muchos aspectos, aquella época en que apareció, surgió la revolución francesa y, bueno, la guerra de la independencia americana. También, en esta década de los 60, ocurrió precisamente en Europa, en muchos países, y también en muchos países de América. Por ejemplo, aquí en Europa, en España, en Francia, Italia, Alemania, Suiza, o sea, muchos países de Europa sintieron, digamos, las vibraciones de esta especie de revolución, si bien muy distinta, ya digo, a aquella de la revolución francesa y la guerra de la independencia americana, porque al menos se aprendió y ganó la humanidad en que no hubo, digamos, ese reguero de sangre. La humanidad quizá aprendió que el ser, digamos, unos, los asesinos de una parte de lo que formamos entre todos juntos, no sea la solución. Esta revolución francesa se llevó por unos derroteros y esta, digamos, revolución de mayo del 68, que en realidad fue cuando surgió lo más fuerte, sobre todo aquí en Francia, intentó, digamos, eso, dar un soplo de aire fresco, sobre todo la gente estudiante, distintas, digamos, organizaciones y distintos colectivos que surgían a muchos niveles, así como, digamos, la cultura musical, también empezaba a cambiar, o sea, surgió todo de una forma muy distinta. Empezó a salir grupos de inconformistas con la forma en la que estaba organizada el mundo. No grupos que querían acabar todo eso, con el método de la violencia, aunque sí, claro, siempre con ese método de empezar a protestar lo que no te gusta, ya sabéis, a niveles grandes. Una época también que podemos ver ciertas similitudes, por ejemplo, con, bueno, toda esta historia de los indignados y demás aquí en España. Quizá, ya digo, las mentes que surgieron de aquella primavera del 68 y que han ido surgiendo, han ido evolucionando para intentar, digamos, construir el mundo de otra forma que ellos ven. Quizá aquellos que ni querían ni quieren, digamos, que el mundo cambie, pues, también han evolucionado y se han adelantado de muchas formas a distintas revoluciones. Quizá como los incendios, quizá haciendo pequeños incendios fabricados por ellos mismos para, digamos, apagar un gran fuego, un gran incendio. Ya digo que vemos también ciertas similitudes con todo el tema este de los indignados y demás porque si os dais cuenta también se venía en aquella época, por ejemplo, en Francia, en aquel 68, aquella primavera del 68, bueno, todo empezó a revolucionarse tras una década, una época, digamos, de bonanza, digamos, una época muy buena, ni va el económico económico y demás, cultural y todo lo que lleva consigo y que tras acabarse esa época, al igual que aquí, por ejemplo, en España ha pasado con todo esto del 15M y los indignados, pues, tras esa burbuja inmobiliaria que también, bueno, en parte nos llevó a una buena época pero quizá como aquella, una época que era, bueno, una, un truco para luego empeorar mucho más de lo que ya se estaba anteriormente. ya digo que todo esto hay que ir viéndolo desde muchos puntos de vista y siempre saber que en cada época hay unos factores determinantes para el boom. En principio, toda esta revolución digamos que acabó con distintas represiones, prohibiciones, detenciones y demás en todos los lugares del mundo dando su punto álgido en México con la matanza de la plaza de las tres culturas en Chatellolco. Ahí fue, digamos, eso, la cúspide de esa ansia que tienen algunas personas porque el mundo no cambie, aunque, ya digo, digamos que el movimiento estudiantil, la conciencia del movimiento estudiantil cambió mucho sobre todo, ya digo, aunque venía todo ya eso, de cierta evolución empezó a cambiar mucho, sobre todo con la aparición de, bueno, gente como los hippies y, bueno, grupos como los Beatles que empezaban a cobrar fuerza. Ya digo que en esta época en la que empezaban a fomentarse culturas como los hippies distintas, digamos, culturas underground, o sea, subterráneas, distintas culturas que veían el mundo de otra forma, quizá recordando aquella cultura que quería impartir Sócrates también a los jóvenes y que también sufrió represión por aquellos que no querían eso, cambiar el mundo porque ellos lo tenían, bueno, todo bien. Ya digo que distintos, distintas historias aparecen en este, sobre todo a partir de este tiempo también con distintas culturas como o filosofías como la New Age y demás, o sea, culturas que, digamos, señalaban que empezaban a aparecer una especie de niños especiales, unos niños que llamaban niños azules, niños índigos, eso, con la evolución del tiempo, luego han sido niños cristal, niños arcoiris, o sea, distintas formas de señalar quizá a esos niños que, como os dije el otro día con ese don sobrenatural de los niños en ese vídeo, pues quizá a partir de entonces conforme ha ido evolucionando la sociedad, o sea, daros cuenta que los niños que nacimos digamos en aquella época, en aquel 68 por ejemplo, pues crecimos digamos con unos, al menos algunos toques, algunas flautas que tocaban en otra dirección de lo que, bueno, digamos que era o es la sociedad actual o la sociedad que había entonces. Entonces, como os digo, como os dije el otro día con el vídeo este del don sobrenatural de los niños, quizá al estar criados en otro ambiente distinto al que había habido hasta entonces en una sociedad que empezaba a ver las cosas al menos una parte de ella de otra forma, pues esos niños quizá como se demuestra en las investigaciones esas empezaron a perder menos porcentaje, se empezó a perder menos porcentaje de esos genios que todos los niños son, de que tienen una edad y según van creciendo eso, va desapareciendo gran parte de ese porcentaje, pero siempre queda un poquito, quizá esos niños que cada vez hay más, esos niños especiales, digamos, con un, digamos, don especial de ver el mundo de otra forma, quizá con la capacidad de cambiar el mundo de una forma distinta a la que, bueno, la mayoría de las personas vemos o ven, ya digo que, por ejemplo, hoy en día hay, digamos, un crecimiento en, por ejemplo, en niños con hiperactividad, síndromes de déficit de atención, bipolares, autistas, niños con una percepción, digamos, distinta a lo de la que ven la mayoría de las personas en el mundo, en el mundo, cosas de las que ya hablaremos, digamos, en otros vídeos, asuntos, ya digo, el mundo de los autistas, los bipolares, todo esto de los niños y demás, intentaremos ir hablando y dar, dando apuntillos sobre todo este tema, ya digo que, quizá, hay que ver un poquito que, conforme va evolucionando la sociedad, las personas que vamos naciendo, también vamos evolucionando, ya digo, tanto el grueso de la sociedad como, bueno, cualquier grupo u organización con unos u otros, digamos, metas, con unas u otras metas, y bueno, muchachos, ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.